Oh Verbo Santo Dios de Dios y Luz de Luz Amado Cristo Jesús El Padre enviado Tú naciste cual mortal Para librarnos del mal Viniste aquí Para morir Dejaste gloria por servir Y te volviste maldición en mi lugar Salvándome del pecado Ya consumado todo fue en aquella cruz Pagaste todo Jesús Y el sexto día descansaste en tu aquí Cuando al principio fue así Lo viejo fue Pues tu Señor Todo es nuevo por tu amor La muerte se trajo la vida Y al final La vida vence el triunfar El Padre viene es más Al Padre volverás Con hombre santo te irás En carne y huesos A su diestra reinarás Pues no eres Dios inmortal Te debes ir Al santo hogar A prepararnos un lugar Y ante el Dios Padre sirves como intercesor De tu rebaño De tu rebaño Señor Te nos das Toma comer Toma beber Toma beber De Dios mi hombre De Manuel Donde yo estoy También ustedes estarán Conmigo allí vivirán Desde los cielos reinas Cristo con poder Dios que nació de mujer Más con tu iglesia Vive sin asustendrás Por tu palabra verás Infierno no La vencerá Por siempre permanecerá Tu santo espíritu Nos guíe siempre aquí Hasta reinar junto a ti Overmonte Conmigo No Correo Rosario Correo 4 25